San Juan Ichikobi es un municipio del Estado Mexicano de Oaxaca y está ubicado en el Lixmo de Tehuantepec. Ichikobi es el centro de la gran tradición cultural del Mije Bajo, Ayuk. En este lugar convergen distintos poblados hablantes de la lengua Mije. Esto hace que el municipio sea rico en culturas y tradiciones. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Mi nombre es Avi Eisten y estamos aquí en San Juan Ichikobi. Y vamos a grabar un nuevo video en este lugar, en este precioso lugar, llamado Pueblo Mágico. ¡Vamos a darle! Dos con chispas de chocolate, por favor. ¿De qué tiene? Tengo de mamey, coco, fresa y vainilla. Mamey, coco, fresa y vainilla. ¿A qué vale? Tengo de 10, de 15 y de 20. A ver, dame 12 a 15. Combinado, lo puedes comunar, ¿no? Estamos aquí con Osvaldo, el señor vende helados. Me hace que el heladito. Igual, sí. Ha hecho un chiquillo, ¿no? No, para ti, chiquiña. Las redes sociales. Para ti, mi amor, un heladito, mira. Y llegamos aquí a una tienda que está a un costado de la tienda, los tres potrillos. Y aquí pueden encontrar una gran variedad de productos que pueden utilizar en los hogares. Pero algo interesante es esto que acabo de ver. Chequen lo que vimos. Aquí podemos ver que tienen unos morcajetes. Estos morcajetes sirven para lo que es machecar la salsa, el ajo, clavo, pimienta, tornillos. Este... Hay una salsita muy, 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 muy rica, ¿no? Pero quiero que miren algo porque en este lugar también tienen estos panes. Están hechos, este... Personalmente. Esto se llama... Petati. Petati. Las actividades económicas de esta comunidad son la ganadería, la agricultura. Se dedican a cultivos de maíz, frijol, café, tomate, calabaza y demás productos propios del campo. Por ejemplo, las personas vienen a vender sus productos aquí en esta parte, en este mercadito. Traen lo que son productos obtenidos del campo, como chayote, ejotes, limones, mandarina, cebollines. Entonces, esto es ocote, no sé si ya lo conocían. Sirve para hacer fuego, ya que tiene una mecha, diría yo mecha. Es una crementina que enciende muy rápido. Aquí tenemos la ropa típica clásica de este lugar. Por ejemplo, tenemos el huipín. Esto vale entre 80 pesos, ¿sí? Y aquí lo hacen porque uno de los trabajos más importantes de ellos es el trabajo artesanal, el trabajo de manualidades. Es uno de los trabajos de ellos porque los exportan en otros lugares. Por ejemplo, estaba yo leyendo un poco que los exportan hasta otros países bien. Pero también los venden aquí en esta tiendita. Vamos a ver. Kichikobi está llena de mucha riqueza cultural. Un gran labor que ejercen las personas artesanas de la comunidad. Y son los siguientes. Los huipiles, los bordados, la elaboración de hamacas, productos de palmas. Por ejemplo, hace rato les mostré un petate. Es un producto elaborado por Palma. Y miren, calen. Estos son huipiles. Aquí adelante están los trajes regionales. Están chidos, ¿no? Están cool. Calenlo. Vamos a ver un poco. Ahora estamos en el parque de San Juan Kichikobi. Está en el mero centro en el corazón del pueblo. Y enfrente está el municipio. Este municipio está muy bonito. Tiene un parque muy chulo. Esta saiba también cuentan las personas que tienen una historia muy interesante. Ya después les estaré contando. Vamos a enfocarnos en la iglesia. Vamos a entrar a la iglesia de San Juan Kichikobi para ver cómo es que está adentro estructurado todo. Se dice que solo está construida a la mitad. Hay muchas historias del por qué no se terminó de construir este templo. Algunas personas dicen que se hizo de una noche a la mañana. ¿Pero por qué quedó inconclusa? Bueno, otras personas relatan que al amanecer cantó el gallo y los trabajadores dejaron de operar. Otros narran que cuando montaban el techado se caía por algún misterio. Bueno, lo más relevante, con resonancia, relata que la construcción lo hicieron los mijes. O sea, los habitantes de este pueblo. Y es una arquitectura colonial del siglo XVI. Nada más para que tomen nota. Esta obra arquitectónica fue construida en la época de la conquista española y por la orden dominica. Vaya, vaya, miren. Y no se concluyó, ¿sabes por qué? Porque la población fue infectada por alguna enfermedad que habían traído los españoles de su continente. Y fue la viruela. Tomen nota. Ojo al parche, hermano. Bueno, pero existe una parte que sí fue terminada. La cual se utiliza para llevar a cabo actos religiosos propias de la iglesia católica. Asimismo, para colocar imágenes del santo patrón de esta población, que es San Juan Bautista. El cual tiene su fiesta patronal cada 24 de junio, al igual a San Juan de Goyado. Y diversos santos e imágenes religiosas que aquí hay en este templo. Aprovechando el momento, quiero mandar un saludo a la señorita Rebeca Cirilo Rodríguez. De parte de su esposo, Max, que nos ven desde los Estados Unidos. Les mandamos muchas bendiciones. ¿Qué hubo? Estamos aquí en El Mirador. Es un lugar muy bonito. Quiero que miren un poquito de este paisaje, de este lugar. Se dice que en este lugar, las personas anteriormente venían a hacer tipos de oraciones, entregar ofrendas. Dicen que dejaban algunas monedas debajo de las rocas en esta parte. Porque hacían un tipo de especie de oraciones. Pero con el tiempo pasó de que aquí, en este lugar, construyeron lo que es este pequeño edificio. Puede decir así, esta arquitectura. Ya. 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 Yo me dedico a vender esta nieve, mi oficio es de forma artesanal ya que preparo de diferentes sabores por ejemplo ahorita tengo de mamey, de coco, de vainilla y de fresa y voy variando cada día. ¿A que vale cada helado? Vale de 10, de 15 y de 20, más pez, más moco pez, 10 pez, así es nuestra lengua en mique, en mique bajo. Hemos finalizado este vídeo de Zafón de Chacón, espero que les haya gustado esta aventura, este pueblo mágico que tiene muchas tradiciones, cultura, comida, también vemos un mirador muy bonito que está aquí en aquella parte, hay una iglesia excepcional, para dejar este vídeo, suscríbanse y estaremos al cliente de Zafón, entregando más contenido para ustedes. Gracias, suscríbanse a Viva México Camarón. ¡Mira! ¡El señor nos está regalando helados! Mira, ¿esto de qué es? Ese es de vainilla y de coco. Buenísimo, ¿eh? ¿Esto de cuánto es? Ese es de 15. ¿De 15? ¡Vengan a comprar aquí por el amor de Deus! Con el señor, mira, súper amable, nos regaló unos heladitos. ¿Ustedes todo el tiempo están aquí parados? Sí. ¿Aquí? Sí, acá nos encontramos en el centro. Bueno, nuestra nieve se llama Génesis Adasa. Nieve Génesis Adasa. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon Génesis Adasa? Mira, me invitaron un heladito. Ahora sí que... ¡Chúpalo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!